Hola a todos. Hay una ley de propiedad horizontal, ¿no? Y hay una ley en la cual, teóricamente, tienen que proteger a los propietarios, a la propiedad privada, ¿no? Pero parece así que con el Partido Socialista esto no funciona así, ¿no? Incitan a la ocupación, ¿no? O sea, incitan a que se puedan meter en tu casa, no en la suya, pero sin la tuya, y no les puedes echar y tengas que estar pagando la luz y el agua y no la puedas cortar, ¿no? Hombre, si está el agua y la luz a tu nombre, pues vas, no la pagas y ya se cargan ellos. ¿Por qué no paga usted la luz? Pues no tengo dinero. Y entonces ya te la cortan, ¿vale? Pero lo triste es que no les se puede echar. Entonces la ley, la ley que hay en España es una ley trampa, ¿vale? ¿Por qué digo que es una ley trampa? Porque si a ti se te mete una persona en tu vivienda, y tanto de alquiler, o se han metido por la fuerza y tal, y te ocupan la vivienda y no les puedes echar, porque el gobierno no quiere y las leyes se les protege al delincuente, entonces, ¿qué ocurre? Hay una ley, hay una ley que sí, que tú vas y denuncias, ya quitaron aquellos de desahucios rápidos y tal, y a lo mejor tardan ocho meses o un año en echarlos, ¿vale? Hasta que salga el juicio y luego que les echen y tal. Y entonces, una vez que les echan, pues tiene que ir el zarajero con la policía nacional o local a abrir la puerta, ¿no? Y eso es un gasto que te supone a ti de unos, de unos, a lo mejor unos 120 euros aproximadamente, ¿no? Aparte de los gastos que has tenido que pagar abogado y has tenido que pagar procurador. Y el inquilino tuyo ni se ha presentado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ley, en ese caso, va contra sus bienes, pero ¿qué bienes va a tener una persona que no te paga a ti el alquiler? ¿Qué bienes va a tener a su nombre? Ninguno. Entonces, como no tiene capital, pues, por mucho que le quieran quitar algo, no lo van a poder, ¿vale? No van a poder embargarle porque no tiene nada que embargar. Y si a lo mejor tiene un coche viejo, eso le va a embargar. O sea, que nada. Entonces tú, pues, puede ahí ya, entre procurador, a lo mejor 200 euros, los abogados, 600 euros y tal, pues ya te has dejado 800 euros, más los 120 euros, 920 euros, más el del gusto que te has llevado. Y luego, cómo te encuentres la vivienda, ¿vale? Y aparte de eso, también, el pufo que te haya dejado de la luz y del agua, ¿no? Y luego, cuando vaya a solicitar, que es otro problema, cuando vaya a solicitar, va a solicitar el alta, ¿no? Porque, claro, cuando llegas allí y da la luz, no tiene luz, pues tienes que llamar a la compañía eléctrica. Y entonces te dirán, no, es que esa vivienda tiene una deuda de 300 euros. Y entonces, para darle de alta, tiene que pagar la deuda más 120 euros de alta. Entonces tú pagas la deuda y tal. Pero luego te puedes encontrar con otro inconveniente. ¿Y cuál es? Pues, dependiendo de la antigüedad que tenga la vivienda, tendrás que pagar la licencia de primera ocupación o así, renovarla, ¿vale? Porque, según ellos, estos espabilados del trinque, la licencia de primera ocupación caduca, ¿vale? Entonces tienes que renovarla. Y al renovarla, ya tienes que llamar a un aparejador, a un arquitecto que vaya a tu vivienda y haga un escrito en conforme la vivienda está, que se puede alquilar, que está habitada, está habitable, ¿no? Y entonces eso te supone un gasto, pues, de 100 o 120 euros, ¿vale? Más lo que tengas que pagar en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento te cobra también por eso, ¿no? O sea, aquí, a chupar todo el mundo, ¿vale? Y entonces, pues, es otro gasto que te genera, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo la gente va a alquilar? ¿Cómo la gente va a decir no, no, puedes meterte, no te preocupes, ya te... Bueno, si ya eso le pago al mes que viene, ¿sabes? Entonces no. La gente no. La gente que alquila ya últimamente o hace bien un seguro de la propiedad por si el inquilino no le paga para protegerse, ¿no? O bien pide un aval bancario. Y si pides un aval bancario o pides un seguro y tal, pues, ya te cobran una mensualidad de lo que tú vayas a cobrar, pues, ya pierdes una mensualidad ahí, ¿no? Y luego también, pues, dos meses de fianza, ya. Y depende lo que sea al alquiler, pues, tiene que pagarte tres meses. Pero esto, último, es insuficiente porque esto no te da ninguna seguridad. Entonces hay mucha gente que prefiere no alquilar, ¿vale? Y tienen sus viviendas cerradas y ya está porque son suyas. Nadie se las ha regalado, ¿vale? Aunque sean de herencia. Y entonces, perdón, y entonces, pues, bueno, estar metido en un gran lío. Entonces quieren evitar eso. ¿Y qué ocurre? Que la vivienda, el precio, sube para arriba. Comprar, no compra nadie ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay estabilidad jurídica, no hay trabajo, el país está hecho una pena, hay enfrentamiento constante, que se nota la gente, se apalpa, ¿no? Porque los que votan a este tipo de partidos, menos mal que el voto es secreto, si no, estaríamos como en el 34, ¿vale? Y entonces, ante todo esto, la vivienda sube especialmente en las ciudades pequeñas y grandes, sube, porque la gente huye de los campos, ¿no? Hubo ahí una, pareció un exodo, a la inversa, de la ciudad al campo, ¿no? De los ruidos a la tranquilidad y tal, pero eso todo se quedó en un espejismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en España somos tan idiotas los españoles, o los que ponemos a gobernar, porque no tienen ni puta idea de nada, que le exigimos más a una persona para trabajar en una casa particular como asistenta, como asistenta, o cuidadora de niños, que a un político para que nos gobierne nuestros dineros, y tal. Entonces, un tío que no ha trabajado nunca en su vida, que no ha pagado una nómina, pues no tiene ni puta idea, y luego pasa lo que pasa con el ébola, y tal, porque te ponen a un doctor, un falso doctor que no tiene hecho el MIR, y luego no dio pie con bola con la pandemia, y fue un desastre todo. Y luego, a un ignorante en política que criticaba lo del ébola de Mariano Rajoy, y él lleva 300.000 muertos, y ahí sigue, y no demite. Y luego ha colocado a media España, y la otra media se la va a cargar. O sea, que es lo que hay. Entonces la vivienda se encarece, ¿no? El alquiler se encarece. Y cada vez más, porque en el campo, no se puede vivir del campo, con los productos que vienen del extranjero que no pagan aranceles, especialmente del norte de África, ¿no? Que no pagan aranceles. Mientras aquí se les exige, y luego vienen los productos de China que no pagan aranceles, y los chinos aquí en España, los negocios no pagan impuestos, entonces es un... es un cótem molotó, ¿no? Que se juntan los dos y hace una gran explosión en la economía española. Los chinos se han cargado el comercio español, el típico comercio español. Las grandes urbes de supermercados se han cargado a las tiendas pequeñas de barrio. y la agricultura de otros países, de Argentina, de Marruecos, de... de... países X, de general, ¿no? se están cargando lo que es la agricultura española. ¿Vale? Y entonces ya no se puede vivir del campo, porque hay campos que no recogen ni la fruta, lo dejan ahí, que se pudra y ya está. Inclusive hasta los... hasta los tomates, porque los tomates resulta que... que vienen también de Marruecos y son más económicos que los tomates de aquí en España, porque son más económicos. Primero, no pagan sanidad. Segundo, no pagan impuestos. ¿Vale? Y los españoles tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar el agua del regadío. ¿Vale? Y luego tenemos que pagar a las personas que trabajan para que recojan las cosechas. Y eso lo que hace es encarecer el producto. Entonces, España no puede competir con esos países que nos traen sus hortalizas, sus verduras, sus frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, este es el problema que tiene este país. Y los españoles, los cómplices que le votan a estos partidos, especialmente al PSOE de la ruina, de la miseria, de las colas del hambre, son tan culpables como ellos. ¿Vale? Por eso el voto es secreto, porque si no fuera el secreto, las cunetas estarían hasta arriba. ¿Ok? Venga, un saludo. ¿Vale?